¡Hey, hey! ¿Y qué tal, chico de Batman? ¡No le cambien al televisor! ¡Pues estamos a comenzar el show de Corbicolis! ¡Pasos y dado por express! ¡Capriz! ¡A tu punto eres de lector! ¡A ti, a tu lado! ¡Los chicos más bonitos para el fútbol! ¡A ti, a tu lado! ¡A ti, a tu lado! ¡A ti, a tu lado! Está a punto de comenzar y nos lo vamos a perder. ¡Es que! Mi mamá dice que las señoritas de C.S. no deben su carajo. ¡Oye, vamos! ¿Era? ¿Ya está lista mi ropa? ¿Tú qué crees? Claro, está lista, sube. Son tres dólares. Ay, se me hace mucho dinero por un par de pantalones. Los cargos extras son porque tus manchas personales requieren lavarse con rocas. ¡Mamá! Y son las cuatro de la tarde, Tracy Carter. No me digas que estuviste castigada en la escuela otra vez. Pero además recuerda tus modales. ¿No piensas saludar a nuestra invitada? ¡Hola, señora Pindunton! ¿Y tú, Penny? ¡Hola, señora Pindunton! ¡Hola, mamá! Muchachitas, lo único que les importa en la vida es ver el show de Carly Collins. Ay, delincuentes, yo no sé cómo les permites ver ese programa con música de gente de color. ¿Gente de color? Pero si la televisión está al primero. ¿Cuántos desaparecerán? ¿Y un guía de estos negros bailarán? Todo esto es lo que llenaré. Yo soy Connie, Connie, con las chicas de los papas. ¡No me voy a ir por hoy! ¡No me voy a ir por hoy! Lorena, Skit, Shady, You, Noa, Niño, Link ¡Bésame otra vez! ¡Bájale el volumen! ¡Estoy intentando marchar! Ya no encontraré la pared en este hogar Body, body, boom, body, boom, porque estás en carrera sola Body, body, boom, body, boom, body, boom, body, boom Ponemos tus problemas y tu forma de ser Hola, 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 hola i ra, lri, me 候 por ah 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 ah